¡Loguete! Nombre del grupo Nombre de la canción Thor Autor, letra y música César Gutiérrez y Eric Virgen Intérprete César Gutiérrez Salazar César Gutiérrez César Gutiérrez César Gutiérrez César Gutiérrez César Gutiérrez En el universo Soy Dios del sueño Soy Dios del sueño Rayos y gente sella Destruir las guerras Vamos combatientes No vas a defenderla Soy Dios del sueño 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 Rayos y gente sella Destruyen las guerras Vamos combatientes Todos a defenderla Ellos y gente sella Destruyen las guerras Cuent end No, no, no. No, no, no. No, no, no.